Miley, basura, vos sos la dictadura. ¿Te das cuenta, no? La búsqueda del relato. Decir, Miley, vos sos Videla porque mandás los militares a Rosario. ¿No es un delirio absoluto? ¿No es una pavada? Iba a decir otra cosa. Lo mismo le cantaban a ser las Madres de Plaza de Mayo. ¿Lo tenés? Mirá. Miley, basura, vos sos la dictadura. Miley, basura, vos sos la dictadura. Yo hago una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el problema, Tarrucauf, de mandar las Fuerzas Armadas democráticas, modernas, a combatir el narcotráfico? Muchachos, les voy a decir algo. Es una premisa. Videla se murió. Videla se murió. Macera se murió. Terminó ese tema. Agosti se murió. Dejen de joder. Los militares no hacen más golpes. Fin. Basta de este tema. Yo estoy podrido. Los militares no son una opción. Basta. Atrás hace una discusión vieja. Déjense de joder con los militares. Terminó. Vamos para adelante, por el amor de Dios. La gente se sacó de encima a estos fantasmas hace rato. Dos mil veinticuatro. Vamos a usar el ejército como corresponde. No está más, Videla. Por Dios. Encuesta de Jacobé. Mirá. Hay que militarizar Rosario por sí o por no. Al tema narco. Sí. No llego a ver. ¿Qué dice acá? ¿Me alcanzás a ver? Sesenta y seis coma seis por ciento. La enorme mayoría de la población, dos tercios, ya superó el trauma de la dictadura con respecto al uso actual de las Fuerzas Armadas. Nadie discuye. El pasado es el pasado. Juicio. Preso. Terminó. Juicio. Preso. Listo. Vamos para adelante. Porque si no, vamos todos. Pensemos esto. Mirá. Hay ochenta y seis mil efectivos en las Fuerzas Armadas de hoy. No la de Videla. No la de Macera. Eso fue una mierda. Pero ya pasó. Estamos ahora. Ejército. Poneme ejército. Cincuenta y cinco mil efectivos. ¿Qué hacemos? No los usamos. Los dejamos tirados. ¿Qué hacemos? Es muy provocador lo que digo. Es una locura lo que estoy diciendo. Marina. Dieciocho mil efectivos. ¿Son golpistas estos pibes que tienen veinte años? ¿En serio? Dale. Fuerza Aérea. Quince mil. No los usamos. Tienen tanques, aviones, lancha, patrulleros, fusiles, unimog, bases militares. No. ¿Sabés por qué? Porque es de derecha. No, no es de derecha, hermano. ¿Por qué no se puede usar para frenar el narcotráfico? ¿Por qué no usamos? Es medio punto del PBI en defensa. ¿Sabés cuánta guita es? Dos mil millones de dólares por año. Pero bueno, viste. El kinerismo hace la jugada más obvia, más aburrida, más trillada. Mi ley es la dictadura. Lo hicieron a dos días de la balotage. La operación Colón le pusimos nosotros. ¿Qué fue la operación Colón? Esto, mirá. La misma operación Berreta que le hacían a Macri. Y a Macri le hacían lo mismo. Para el kinerismo, viste, cualquier gobierno que no son ellos es la dictadura. La dictadura. ¿Por qué hacen esto? Porque habilitan el derecho de resistencia a la opresión. Ciencia política es esto. Si del otro lado vos tenés una dictadura, vos podés resistir con violencia. Peligrosísimo. Es muy peligroso. Por lo tanto, lo que están haciendo es llamar abiertamente a la violencia. No está bueno. Si vos decís que el otro lado hay un dictador, lo podés combatir. No.